¿Qué es la reducción del homicidio doloso en Ciudad Juárez? Y este año vamos, digamos, muy parejos con el 2022, ligeramente arriba pero muy poco. Es decir, la respuesta sería que en Juárez sí ha habido una reducción, al menos del 30%, que esperemos lograrlo cerrando el 2023 también para 2023, pero hay una reducción respecto de 2021, que ahí, bueno, nosotros nos tocaron tres meses, tanto en 2022 como en 2023 hay una reducción en Ciudad Juárez. Gracias. 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 Gracias.